Amor es tu vida Amor es tu vida Amor es tu vida Amor, estuve contigo y recuerdo que me besías Ni con la muerte te olvido y me olvidaste a los quince días Desde entonces ando tomando y entregado al aguardiente Al mismo tiempo ando buscando otro por que sea decente Me llamaban loco por estar tomando pero poco a poco te voy olvidando Me llamaban loco por estar tomando pero poco a poco te voy olvidando Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales